¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y por supuesto a los familiares de Clorindo, su esposa Teresa y su hija Joaquina, para guardar de manera tan impecable su derecho. Queremos agradecer a la Embajada de Italia, a la Fundación Clorindo Estesta y al Gran CSK la oportunidad de realizar esta curadería, La Sangre Parla, la mezclé, pero creo que va a estar bien, explorando los vínculos de Clorindo con Italia. Este desafío nos permite presentar su obra integralmente en la arquitectura y las artes plásticas, Clorindo Artista y Clorindo Arquitecto, que no siempre se puede dar en un mismo espacio como acá. Dos diferentes disciplinas que en el caso de Clorindo se encuentran muy vinculadas a San Francisco. Incluso pensamos que acá se complementan las dos actividades en el transcurso de su vida. Para celebrar la conexión de mi padre con el diseño, como por ejemplo a través de este vestido que hizo con Martín Turba, y con Italia, su lugar de nacimiento. Y esa es la frase que representa a nuestra fundación. Estamos convencidos de que él está vivo, está vivo a través de su obra, y está vivo a través de esta exposición también, que es la colaboración entre la Embajada de Italia en Argentina y nuestra fundación. Hoy es un día de profunda emoción. Siento una valoración inmensa hacia este arquitecto, pintor, hombre integral de la cultura. De acuerdo, cuando yo era chico era cadete de un frigorífico que queda acá muy cerquita, en Reconquista, en 600 quedaban sus oficinas. Y tenía la cuenta en el Banco de Londres. El final del recorrido del día, mi recorrido era ir al Banco de Londres, y veía ese edificio único que nos vinculaba a una concepción nueva, distinta, moderna, de la arquitectura. Y después de ir al Banco de Londres, venía aquí a este edificio y me deslumbraba lo que es el col de entrada, que por suerte hoy lo mantenemos igual. Y hoy se me vuelven a unir aquellos recuerdos de la infancia. la admiración por Clorino, también haber estado en la inauguración de la nueva Biblioteca Nacional, que aún tenemos que concluir. Nos queda todavía trabajar para concluir. Una, 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 dos, tres. Adiós. 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 Gracias.